Para el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, el presupuesto de 184.9 millones de pesos que fueron gestionados ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el alcalde Manuel Martínez Garrigós están etiquetados para el proyecto del viaducto elevado y por tanto, descartó que se puedan perder o destinar a otros proyectos como anunciar el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fidel Jiménez Valdés. Por esa razón, consideró que el titular de la S7 Morelos está sobredimensionado, al igual que su capacidad de operación pública, puesto que será complicado que esté por encima de los diputados federales quienes aprobaron ese acuerdo. Además, anunció que todos los proyectos que se puedan realizar en la capital tendrán que ser operados por el ayuntamiento y en ese contexto, precisó que ellos tampoco podrán invadir áreas que le competen a la federación, al tiempo de mencionar que primero se tendrá que presentar toda la documentación y una vez que se tenga y que sea analizada, se determinará la posibilidad de llevar a cabo la obra en plan de Ayala. En ese contexto, rechazó que tenga contemplado el Ayuntamiento de Cuernavaca llevar a cabo un distribuidor vial en Chipitlán, sino otras obras de mayor prioridad para la capital, tal como se ha anunciado y que consisten en el proyecto del Niño Artillero en la parte sur, así como en la Paloma de la Paz y otras que ya han sido anunciadas en la parte norte del estado. Gerardo Suárez, Ultranoticias. houses. ak resultas en la parte de los frameworks. res